Clavador Cristo, el Salvador del mundo, vengan y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venir y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venir y adoremos. Perdón la inclinación. Soy la llave que encerra a mí. Al sol a vista hacia el firmamento, oraba al Padre por ti, por mí. Vamos a adorar la cruz, pero no vamos a besarla, nada más hacen una inclinación. Va a haber varias cruces de los ministros, pero no la toquen. Nada más hacen una inclinación de cabeza, así como cuando se dan la paz. Por favor, gracias. Las colectas que se hacen hoy es para mandarlo a Tierra Santa, lo que se junta. Si quieren dar una colecta, ahí hay unos charlitos, van a poner por ahí. Es para mandarlo a Tierra Santa. Es la tradición de cada año, pero por favor, nada más inclinen su cabeza ante la cruz. Los ministros pueden ponerse en diferentes posiciones ahí. Y con orden, guarden los espacios, adorar a la Santa Cruz. Gracias. Aquella noche el Señor oraba para decirle a la humanidad Él era el Cristo que se esperaba Y a cumplir, vino su fiel verdad Él era el Cristo que se esperaba Y a cumplir, vino su fiel verdad Aquellas manos que Él solo hicieron Venir por siempre y salida Fue un trabajo en un madero Para salvar a la humanidad Fue un trabajo en un madero Para salvar a la humanidad Mira el costado Mira el costado que emana sangre Y su mirada hacia el Creador Venció la muerte y el muerde pecado Venció por siempre agendado Venció la muerte y el pecado Venció por siempre al tentado Venció por siempre al tentado Que son dolorosos Que no concluye tu corazón A la salida están las canastas A la salida están las canastas para la donación del Hoy dale tu alma Hoy dale tu alma No seas cobarde Es quien llamándote siempre al tentado Que siempre está En la salida están las canastas para la donación del mundo Los invitamos a las canastas para la donación del mundo Así que están las canastas para la donación del mundo Así que están invitados todos para acompañarnos En la salida están las canastas para la donación del mundo Aquella noche el Señor oraba Para decirle a la humanidad Él era el Cristo que se esperaba Y a cumplir vino su fiel verdad Él era el Cristo que se esperaba Y a cumplir vino su fiel verdad Aquellas manos que solo hicieron Venen por siempre y salida Fueron clavadas en un madero Para salvar a la humanidad Fueron clavadas en un madero Para salvar a la humanidad Mira el costado que mata sangre Y su mirada hacia el Creador Venció la muerte Venció por siempre al tentado Venció la muerte Venció por siempre al tentado También clavaron sus pies hermosos Contra esos clavos sin compasión Oye los golpes son dolorosos Que no conmueve tu corazón Oye los golpes son dolorosos Que no conmueve tu corazón Mira el costado que mata sangre Todo su cuerpo sin compasión Todo su cuerpo ultrajado está Hoy dale tu alma no seas cobarde Pues él llamándote siempre está Hoy dale tu alma no seas cobarde Pues él llamándote siempre está Bueno amigos, así es Vine a la Santa Misa del Viatruzzi Hoy Viernes Santo Estuve presente aquí oyendo la Santa Misa de Jesucristo Y esta Misa acaba de finalizar Y ahorita ya estamos en hora de la salida de la Santa Misa Espero les guste este video Pueden buscarme Pueden buscarme Pueden buscar los videos Travelling del Gabacho hasta Puebla Aquí está el Padre David, el Padre Freddy, el Padre Rigoberto y el Padre Marcos Los cuatro padres presentes en esta Santa Misa Quiero que nos parezca para limpiar a ti ¿Qué es lo que nos parezca para limpiar? Si te lo parezca ¿Vamos a picar eso? Si te lo parezca ¿Vamos? Esos son los dos Bueno, hasta aquí dejamos este video Nos vemos hasta la próxima Adiós